Bueno, este es un espacio de memoria. No, es albibia. Es el primer brochazo que se da para repitar de un cociro. Y aquí estamos en la primera reunión con la comunidad, mira. Cuando iniciamos el proceso. Y aquí está pintando con otra gente. Bueno, aquí tienen de todas, pueden entrar para cualquier sitio. No hay energía para vigilarte. Mira la cámara que está desconectada porque no tenemos energía física. Bueno, entonces aquí tenemos muchas cosas para los más jóvenes. Por aquí estuvo Luisito Comunica. Yo creo que es importante contarles que este museo fue curado por... Por la tertulia y nos invitaron a hacer una exposición formal en la tertulia. ¿Qué año fue David en el 2017? Hacemos tres años y pico. En 2017 la tertulia se llevó todo estructurado para mostrar lo que es un museo de tertulia. Y en ese momento también tenés en Bogotá. Ya llegó, ya llegó la experiencia de Bogotá. Ya terminó la exposición allá. Bueno. Este ejercicio importante lleva a la gente. Por eso la gente caminando por Siloé, jugando. Entonces recogemos uno. Esto no es una obra de arte, esto es una tragedia, sobre otra tragedia. Bueno, no quiero contar cosas, es muy tenaz porque yo seguiré contando sobre tragedia y no quiero contar más tragedias. Pero bueno. Pero tenés fotos de Gustavo Fede, ¿no tenés fotos? ¿Cómo que no? Por ahí están, ya las vieron. Tenés una foto de Gustavo Fede, ¿no tenés fotos? ¿No tenés fotos? ¿No tenés fotos? ¿No tenés fotos? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, vamos a mover nuestra energía. Estamos escuchando. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Allá está ese ahí, mira. ¿Listo es de acá? ¿Solo tienen uno? Ahí la estrella llevamos a la dirección de gobierno. ¿Y ese es el momento? ¿Era la selección de gobierno? Ahí nos equivocamos porque es una petición de nosotros de la puntación de que se gestionara ya. Tiene unos problemas que empezáramos. Y este es un problema de aguas. No, no, no. No, no. No, 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 no. Un problema de aguas, tiene un problema de aguas. Y es un problema que se hizo un problema para el país. Ah, no. Es un problema que quiera tomar. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Una cosa que hay que agradecer ya, Juan Juan es el cable mío. Sí, independiente de la dificultad de coronacidad, la apuesta de haber hecho un adrevio para esta comunidad es importante. Sí, pero no fue él, ¿no? Entonces, ¿qué? Fue un concejal medio... ¿Tú eres resti? No, 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 no. Porque la gente no tiene capacidad de mayor. ¿Cómo, por el diseño? ¿Por los problemas? No, 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 no. Yo creo que la demanda todavía un buen estudio de demanda. Ah, la casa del Cali está allá, mira. Allá, lo que pasa es que no alcanzas ¿Dónde está la verde? No, la verde que está allá Más allá Muy bonito Y la gente está viniendo al menos a hacer turismo aéreo Patroneando la memoria Por si lo vemos para abajo Por el momento Sí, claro Es un potencial Y más arriba es más frío también Y no hacemos ningún Ni siquiera le ponemos títulos a los videos Y no sabemos por qué tenemos tanta gente Y tenemos el 12% de nuestros Seguidores son de la India ¿De la India? Sí No, yo mismo Son de la India Y yo creo Mi teoría es que como yo hago como 5 videos Que repito casi lo mismo Entonces aprenden español Puede ser Que les guste el ambiente Puede ser O es muy parecido Sí ¿Tú eres artista? Sí Pero ya no hay violencia Pero eres eso De la India ¿Qué te gusta? Sí Está ganando el 2% Díganle usted Yo no lo veo Yo estoy siendo 2 brujas Yo estoy siendo 2 brujas ¿Qué te gusta de mí? Sí Díganme todo lo que yo no conozco de mi vida Pues yo creo eso Suavecita Muy parecida a la postura de Rosalito Carvajal Sí Muy parecido Suave Hay gente que cuando lo mira es la mirada, lo suavecito Y eso le ayuda también a uno porque a veces es tosco Bueno, esto es lo que la hermana de Cristín Cristín Mira que lo voy a acusar acá Cristín reconoce Cristín reconoce que si hubiera sido por ella Ella no había puesto un solo ladrillo aquí en este espacio Y eso fue con Vivian La hermana Que nos fuimos a Medellín Es una historia muy bonita porque la verdad es que Cuando Vivian empieza Ahí llega la loma Y se nace todo el mundo Por aquí Y se nace el café Es una zona muy compleja Que todavía sigue siendo una zona muy compleja Y ella ve todo este espacio Y le da por decirle a toda la gente que está alrededor Que le vayamos a Medellín A ver dos partes que son los que estaban haciendo Y se han hecho para acá No, 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 no Les importaron dos A treinta personas Muchos de los palestras ahora Que les he hecho ¿Está loca? O sea Es que la expectativa que le está mostrando a toda la gente Es que no vamos a poder llegar a Que se nos hagan una necesidad Lo importante es poner a estudiar A las personas que las personas Se pueden solicitar Y nos volvimos Construimos este espacio Pero este es un espacio Que se construyó con la comunidad O sea No hubo un espacio No hubo un arquitecto Que se cerró Sino que Nos demoramos tres años Y uno yo cuatro años Y con doce permisos Y con doce permisos Los detalles que están invitados por ellos Entonces de alguna manera Les damos acompañamiento Te damos la buena compañía Que es un espacio Que es de ellos Ellos tienen la gobernanacidad Absoluta Así que ellos deciden Por ejemplo El duro que está bajando Si te meto Como si te diste Es un tema Que con todas las hijas A ver La vas a cobrar Ya Hace tres años Estoramos con el movie Para que nos hicieran el grafín El mural dividido Con los artistas internacionales Hace seis meses Los señores aquí En la comunidad Decidieron que ese mural Ya no les gustaba El que necesitan hacer Los artistas internacionales Y pues Tienes una combinación Entre Que no es fácil Entre hacer y dejar hacer Pero tiene una cosa muy bonita Por ejemplo A diferencia de lo que pasa Con el de la opción 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 Para garantizar Que el mantenimiento El parque Este No tiene La opción 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 Todavía tenemos El reto De solucionar El problema De la salud La opción Y acá Con los banderas De la ciudad Ha pasado 10 a 15 años Y hemos logrado Esa barrera Y si no Le vas a contar Ese palo Porque está allí Esa bandera Esa locura Esa locura Esa locura La bandera De la bandera De la ciudad De todo Cali De que todo Cali Empieza a ver aquí De una manera distinta Le prometió a David Que iba a tener Todas las banderas De la ciudad De todo el mundo Trabajadas Pero es un espacio Aquí Por ejemplo Una vez al mes Pasa salsa Salsa en parte Salsa mirador Salsa de la ciudad De Cali Y sube Hacer Un servicio De salsa Es de alguna manera La ruta Que queremos Fortalecer Mísicamente Ahorita tenemos Un proyecto Para que No se pongan Para que Para que No se pongan Bajar Si escoger Estable Mío Bajar Estar aquí Y volverse De alguna manera Como está el siglo Tiene la vista Más bonita De todo Cali Para que Tiene la vista Más bonita De todo Cali Ahorita pues Comenzamos Por la cenada Pero por la tarde El tiempo Así es Increíble Bueno Y también Si yo Con la repitada De blanco Se crearon Dos empresas De pintura Cierto Porque comenzamos A comprar la pintura Pues si yo Comprarla Y por ejemplo La señora Cuenta unas historias Que ella pudo comprar Su nevera Su lavadora Reloj Casa Porque El dispositivo De comercio Se disparó Con la pintada De blanco Cuando Cristina Hizo mención De muros De contención Si La verdad es que Yo lo tomé Por otro lado Yo lo tomé Con un muro De contención En infraestructura Para contener Tienen las dos cosas Lo social también Por ahí fue que Me pillo Porque realmente Esto también Es mi más importante El título De contención social En el buen sentido De la palabra Si, si, si Porque es un espacio Abierto Y personas que ven Muy afinadas Pueden elegir Pueden hacer deportes Pueden ver Las parejas De paquillas De granja Sí, sí Claro, claro Etcétera Pues Y ellos no quieren Caminar El Cristina No lo dejan Caminar Aquí por ejemplo Hay una cosa Que van a ver Todas las cosas De alguna manera Que son Pero Como Desde En el 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 Pero En el En el En el y y y y y y y y No sabía que era mi presa. No sabía que era mi presa. ¿Su negocio? Ah, ¿las escrituras? Sí. En algunas partes hay, en algunas partes no hay. Pero eso no es tan importante. Porque de todas maneras... Sí, la posesión es lo más interesante. Como para el préstamo de los bancos, tenés que estar eso. Patoneando la memoria por si lo ve. Con estos amigos que me di cuenta que son empresarios, chévere. Que los empresarios lleguen, miren una mirada diferente de la ciudad. Una mirada diferente también de cómo invertir en estas comunidades sin ser paternalistas, sin regalarle nada a nadie que es una posición. Cuando vienen la gente aquí no queremos que nos regalen absolutamente nada. La foto por el celular. Ahí, ahí, ahí. Este es Siloé Sili TV, Siloé Sili en el Facebook. Por YouTube Siloé Sili TV. En este recorrido con estos amigos empresarios y empresarias de la ciudad de Cali. Hoy patonean por las calles, caminos y gradas de Siloé. Una temperatura agradable de 23 grados centígrados con tendencia al alza. Acá en la barriada de Siloé. Patoneando la memoria de Siloé. Por aquí para arriba. Por aquí para arriba. Suban por acá. Esta es la misma ruta que hicimos para el fútbol para la esperanza. Ojalá le hagas allá al hijo deportista, ¿no? No. ¿No? Ah. No, ya al fútbol. Yo creo que... Buenas. Buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas. Eso de minas. Minas por todo lado, ¿no? Porque aquí hay más perros y gatos que gente. Patoneando la memoria por Siloé. Hoy martes 5 de abril de 2022. Con unos amigos empresarios y amigas empresarias. Con 30 pasaderos paran estas lomas y villarrantos. ¿Es así de mamá brava? Sí. Y nadie le devuelve el carro. Patoneando la memoria por Siloé. Hoy con las walas. Walas es una palabra nasa. Que significa grande. Por eso se le llama walas a estos camperos alargados. ¿Nasa? 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 De los indígenas. De los indígenas nasa. Patoneando la memoria por Siloé. No, 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 no. No nos costó mis metodológicamente aceptar. Porque ya no queda el discípulo. Que una cosa es la responsabilidad social empresarial. Para un grupo de interés. Y otra cosa es lo que tenemos acá. Es la responsabilidad social civil. Para nada tiene que... Pero nosotros lo llamamos responsabilidad ciudadana. Para la responsabilidad empresarial civil. Pero es muy bonita también la palabra responsabilidad ciudadana. Porque si no tiene que... La responsabilidad social empresarial. Y responsabilidad social civil. Bueno. La impresión de la alcaldía en estos cuatro años ha estado buena o muy mala? Interceptivado. Clarísimo. Sí. Sí, es que es muy difícil. Porque hay muchas necesidades y lo que vos pongas ahí no se ve. Ya. Y aquí no hay mucha inversión en el territorio diferente del oriente. Porque no hay mucho voto cautivo. Ya. Estamos llegando a la parte más alta. Que es la estrella que está ahí. Iconicamente lugar donde estaban aceptados todos los... ¿Quién es 19? Seca para mí. Todos los campamentos de la medias y nueve en los ochentas. Estos van a hacer una iglesia aquí. Una parroquia. Esto es el territorio de la medias y nueve. Esto es el territorio de la medias y nueve. Ahora es territorio de Sido. Esto es el territorio de la medias y nueve. Esto es la organización moneda. Este espacio históricamente era un espacio que era la funda de acción comunal de Juventud, la casa de Juventud, que estaba totalmente abandonada, nosotros lo que hicimos de alguna manera fue coger los recursos, buenos días, ¿cómo están? No, 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 no. No, 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 no Y ella le ha retojado por dejar este lugar, en este lugar. No me importa, me gusta soñar todo el mundo, la está en el proyecto de transporte, la está también en la oficina de un lado. Pero bueno, yo me voy a visitar, porque me da comida a 120 personas, y yo creo que me voy a visitar, me contará. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Ha llegado mucho venezolano, así lo es. Sí. Ella tiene un programa con venezolanos. Pero bueno... Es todo. Es todo un poquito. ¿Por qué crees que llegan en banda? ¿O por qué ustedes están cerca a todo? La facilidad. O sea, los barretos muy baratos. En la parte de arriba. Una bacanería. Bueno, y aquí es lo que están haciendo aquí. Vamos a hacer la leche de soya. La leche de soya. Vamos a hacer la leche de soya. Y nosotros vamos a cultivar la soya acá arriba. La leche de soya. La leche de soya bueno. Con ustedes vamos a cultivar la soya. Para poder hacer... Uy, qué bacanería. Eso ha sido una sorpresa. Sí, te gusta. Sí. No, pero Cristino. Ellos que son empresarios, la primera mirada es eso que están haciendo allá, que yo no lo había visto. Están haciendo leche de soya. Ellos ya lo vieron. No. Y vamos a cultivar la soya de arriba. Con los niños. Vamos a ir a vivir juntos. Para que nos veamos bien, porque ahí vamos a favor. Ay, ¿esa niña de quién es? ¿Niña? Porque la he distribuido acá a ver. ¿Sí? Esta es la de Verónica. ¿Cómo le llaman la bonita? La niña. ¿Es Colombo venezolana? 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 Bueno, la historia de este paso es... Yo tenía como un descanso para conseguirlo que sepas. Sí, yo tenía como un descanso para conseguirlo. Sí, yo tenía como un descanso para conseguirlo. Realmente, la realidad es que me raneó. ¿Qué, oye? Son más a mí, esas cosas que veo que me han pasado el día. ¿Qué, oye? Lo es lo digo. Yo siempre me he planteado lo que quiero. De la vida. Lloré, compañera, que yo hay mayor que usted. Sí, yo sé que la vida también ha llegado. Y es que es un descanso. no solo para los niños, sino para los niños es como la ansiedad de ellos. Esto fue construido cuando tenía 6 años y en ese tiempo que yo fui muy joven, pues no me hicieron un día, o sea, lo que vamos a hacer es que llegamos a las mismas horas, de las mismas mismas mismas, espacios de los abogados, todos entrabiamos, cuando pensamos llegamos, pues nunca lo disfrutamos, hasta que lo recuperamos, que es cuando ya nos quedamos. Cuando se recuperó, pues, era un espacio que no tenía nada que hacer, ya, digamos, que salió la metálica, alguna parte de interés, o alguna parte de interés, o alguna parte de abajo, o alguna parte de abajo, entonces yo comenté aquí como, a ver, la parte de interés de acelerado, para las madres comunitarias de acelerado, para las madres comunitarias de acelerado, para las personas, que en realidad pudieran entrar al colegio, y por una institución, trajimos la oferta de interés de acelerado, entonces, cada ocho días nos tocaba poner un café, que en realidad, que en realidad pudieran estudiar, muchas madres comunitarias de acelerado, y, después llevamos como para la esperanza, y comenzó a trabajar, y nos sentimos que, entonces, ya teníamos que estudiar, y nos dijimos, bueno, hay que buscar un espacio, donde teníamos que estudiar, y comenzamos a mirar varias opciones, a la vez, 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 pues, comenzamos como a, a la hora de encuentro, no más, y era la hora de encuentro, con los niños del mundo, que ahora nos costaba de 40, pero, la hora de encuentro, ya hablamos, de gente, de todas, sí, ya no venían solamente los niños, sino que ya, llegaron jóvenes, llegaron adolescentes, y ya fue creciendo, pues, de la familia que creció, hasta el tiempo, porque, como pueden ver eso aquí, me manifesté en contacto de mujeres, desde el diario, después llegó la puerta al comedor, un poco, por eso, con la ciudad, y la carita, eh, y, 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 eh, y, 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 ya como habiendo sentido allí estamos allí en España y nada, pues esa es un poco de la historia hay que ver esto porque está por aquí a raíz de eso pues ahorita le dictamos a ver hay una pequeña sala de internet allá hay una una pequeña parte de la simbólica acá también ya nos da una tan poca vamos tocando con música salimos a la santa con la señora que ya es como de tejer con ella se hace lo que es que se aprende la una y la otra a que no sabemos hacer lo mismo pero que ya saben que vamos a prepararnos para mejorar la realidad para hacer zonas y y y gracias margen y 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